¿Cómo funciona la infección de The Last of Us? Esta no es la típica serie de zombies por muchas razones. Hay una parte de realidad en esa infección que está provocada por este hongo tan majo que veis aquí, el Cordyceps, que puede parasitar y controlar a ciertas especies, aunque no a los humanos. Pero, ¿y si eso fuera posible? En la serie, el Cordyceps empieza a controlar a la gente y a apoderarse de sus mentes, y aquí ya empezamos a ver algunas diferencias con respecto al juego. Para empezar, la infección ya no se propaga por esporas, así que Pedro Pascal se puede dejar la máscara en casa, y, como vemos en el segundo episodio, los infectados están interconectados por una red, de la que ya se nos avisaba en los títulos de crédito. Con esa red, como ha explicado el guionista y director Neil Druckmann, se quería explorar cómo los infectados actúan de manera unificada contra los supervivientes, que han sido incapaces de unirse de manera efectiva contra la infección, aunque Joel y Eli pueden ser la última esperanza.